¡Uepa! ¡Qué lago hay, Corillo! Y bienvenidos a Guaynao. ¡Oh, my God! Saben que tengo... Yo no sé qué es mi cosa, pero tengo una obsesión con pincho. Bueno, Corillo, hoy empezamos el día con unos pinchos. Vamos a eso. Dame dos de pollo. Y esos dos. ¡Estoy muy emocionada! Estamos aquí en Guidi Pincho, en Guaynao. Literalmente es lo que tú te imaginarías que fuera un pincho place. Like, cocinando al calvón. On the side of the road. Todo el mundo aquí con una cerveza. Tremendo, like, Puerto Rico pincho place. Y that's even a thing. Es un mal día para ponerme blanco. Hold on. Yo sé, I know, I know, I know, que esto va a tripear en toda mi camisa blanca. Y voy a ser lo más... Ugly del mundo, pero... I'm protecting my shirt. ¿Cómo se ha puesto un babero? ¡Qué mítica la bebea con un babero comiendo pincho! Este pincho es la que es. Dos pesos el pincho. Tiene saborcito a caldón. La salsa de barbecue no es súper, like, overpowering. La carne está brutal. Y está crunchy. Tiene unos cantitos crunching. ¡Qué rico! Ok, nos vamos de... Jipetón. En vez de chinchorreo. Jiperreo. Eso suena mal. La carretera está bien apretada. Esta es la carretera de Puerto Rico, en los montes. Like, de tiny little pies. Estas curvitas, con estas carreteras chiquititas. Y este cabrón atrás de mí que está como que pegada a mi culo. Es una ansiedad porque, como tal, la carretera está bien difícil de guiar. Estábamos como que en un monte y de nada, hay un... Like, high-rise condominium. Bueno, mi gente, hoy estamos puebleando en el pueblo de Guaynabo, que es como la mini metrópolis de Puerto Rico. No sé si oficialmente es la metrópolis, pero... I see City Hall allá. O sea, que wherever City Hall is, that's like the little city of the town. Hay muchas corporaciones y también están casi todos los TV stations. O sea, que Guaynabo es literalmente like the downtown metrópolis de Puerto Rico. Pues, pase por el museo de la provincia de Caparra, que es donde Juan Ponceo León se estableció aquí en Puerto Rico. Para, tú sabes, darle un poquito de apertura, pero it looks like they're closed. Google Maps lied once again. Actually, llamé y de ser está abierto, pero parece cerrado. Aunque Google Maps decía que estaba abierto. You're doing a great job, Google Maps. Y también nos vamos a cero. So, estamos en el carro aquí, estampando un ratito. Y nos vamos para la próxima. It ain't a Yanji adventure, si no hay un fail. Llevo casi 16 años sin venir a San Patricio. O sea, desde que me mudé. Y de lo que me recuerdo de San Patricio era que era un mall como que vertical. But now that I'm looking at it right now, no es vertical. Either something changed o mi memoria no está sirviendo. Yeah, mira, it's like a regular mall. Ok, coge un ticket y tu carro está ready for parking gratis por 3 horas. So, ay, tengo el celular como hau. ¿Quieres ir para los panqueños? Tengo panqueños. Oh my god, that felt like I was going to hit it. Mira. Does it feel like I'm going to hit it? El de abajo está así. Todavía no sé how big my car is. So, déjame chequear las líneas. Y estoy bien, pero estoy jorobada. They're crooked. Okay, no me jodan. No es que yo sea mala guiando o parqueando, pero es que I'm still getting used to the car. Y no queremos accidentes, okay? So. Todos los RK me dan nostalgia porque yo me crie literalmente en el Mario. Y allá veo como que un mini RK para los niños. Siempre que veo un RK, like, yo no quiero jugar. Okay. Literalmente me queda un peso nada más. Para mi juego favorito de todo el tiempo. Oh. Pium. Nice dance. Nice. 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 Okay, estamos en Hazelbar, ya lo estoy sudada del DVR. Ja, ja. Me dijeron que aquí hay unos dessert super rico, todo de hazona y Nutella, Aquí tenemos la galleta de Almada, que está rellena de Nutella. Y aquí tenemos un mousse de coco y chocolate something. Coconut chocolate mousse. ¡Como un pudding! ¡Como un pudding! ¡Oh, you saw that drizzle! ¡Rena de Nutella! ¡Wow! ¡That's decorative! El otro chocolate me pegó. ¿Estás listo para esto? ¡Ya la salita! Creo que necesitas una botella de leche. Está bien arriba, pero bien dulce porque tiene mucho chocolate. Ahora mismo estamos en el centro del pueblo. Aquí estamos en la plaza. Tenemos una iglesia ahí, una fuente, un museo de historia que yo creo que está cerrado. ¿Por qué todo está cerrado? Bueno, yo creo que por cuestiones de COVID todos los museos, casi mayoría, están cerrados. Vamos a ver si está abierto. ¡Ah, fue mucho! Ya bueno, se me caí en la caja. ¡Ah, te amo, chicos! ¡Te amo, Zeta! Ok, para la próxima parada, porque empezó a llover, creo que vamos a sentarnos aquí un ratito para que campe. Literalmente este último día en Puerto Rico, está lloviendo súper duro y para, súper duro y para. Y entonces el otro día también pasó un mini tropical storm. Soy hora de temporada de huracanes, o sea que, es expectante. La próxima parada del estómago de Yanji es el paseo talado de Guaynabo, que es básicamente un montón de chinchorritos aquí en un paseo talado, literalmente. Y vamos a ver qué hay de comer. La primera parada que veo es mojitos. Literalmente todos los sabores, o sea que tenemos, ¿cuál es tu nombre? Diego. Diego, trabaja aquí, sabor de aquí. Ok, es la primera que tú ves cuando tú entras y dices mojitos y eso es lo que necesitas saber. Estaba preguntando cuál sabe guanabana, o sea que dime. Mi favorito es el de coco. ¿El de coco? Sí, ginger coco. ¿Ginger coco? No, ginger coco. Y el guanapeno es una mezcla de jalapeño con guanabana. Jalapeño con guanabana. Pica más sabe a guanabana. Lo voy a probar solamente porque dices que era award-winning. Hay que probar las cosas diferentes aquí. Exactamente, exactamente. Ok, vamos a probar el mojito guanapeno, que es guanabana y jalapeños. Y qué rico está el día ahora mismo. Paró de llover, pero hay como que una prisa. Es interesante. Sabe como un mojito. Small hint de guanabana. Y después te da como que un kick aquí. Del jalapeño. Pienes que me gusta. Yo creo que si tiene dolor de garganta, este es perfecto. ¿Probar el coco ginger? Oh, eso es como un mojito... ¿Cómo lo explico? Ya sabes, a mojito meets a Moscow meal. Interesante. Los dos riquísimos. Los tienes que probar. Son los más como que out there de la lista de mojitos que tienen. Recomiendo estos dos. En verdad, si quieres probar algo diferente. Oh Dios mío, quiero, quiero, quiero. Son truffle fries. Oh my god, I wish you had Smell-O-Vision para que lo vuelas, pero son truffle fries. Ah, huele a truffle fries. Proba el pollo. De ahí sin salsa primero. Miren que rico este pollo. Super moist, bien crunchy, bien asazonado. Bien rico. Bueno gente, aquí terminamos la noche en Guernabo. En el mirador Gavillán. Vamos a ver la vistita de Guernabo y de la isla. El cielo está un poquito allá abajo. Eso es Puerto Rico. Bueno corey, hasta aquí llegamos con el vlog de Guernabo. Espero que la hayan disfrutado. Como siempre la pasamos súper bien. Encontramos cositas para hacer. Quiero recordar si estamos sanos y salvos. ¿Qué te quiero? Un cojones, ok. ¡Suscríbete! Oh, y by the way, merch coming soon. Les dejo el link abajo para que pongan su email para que sepan cuándo lance el merch. ¡Ay, John's to Merch! Ok, ahora sí me ha sido. ¡Dale! ¡Suscríbete! Ok, vamos a probar el pack. El pack, el pack. Ok, no me jodas. No es que yo sea mala grabando. ¡Gracias! ¡Gracias!